Ah, tus boobies. No tengo. Ah, tengo tantita memoria. ¿Qué tal? Deja ahí. Poquita. ¿Qué también? ¿Dónde estamos? Dios de la especie. ¿Y tú? No tengo. Quiero una hamburguesa gigante, enorme, con muchas palmas. Con la carne extra. Mmm, carnita. Mmm, delicioso. Está buena. Bueno, ahorita vas a darle una mordida enfrente de la cámara, ¿verdad? No sé. Oh, qué bueno. ¿Se ve rica o no se ve rica? Nada más de eso. ¿Te gustó? ¿Le vas a dar una mordidota? Oye, esto lo tenemos a ayudar. ¿Eh? Bueno. Esto es lo que veo. A ver. Está bien. Adiós. Hace mucho no te grabo, ¿no? Sí, está cerrado. Comedela. Toda. 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 Le encanta que lo grabe. ¿Ya probaste las papas? Están bien buenas aquí. Están bien buenas. Están bien buenas. Espérate, tiene que comer primero. Decir qué piensan. Ya. Bien buenas. Una crítica, una crítica, sí. ¿Cuál es la crema más grande? Una crema más grande. Típico los hombres. ¡Gracias!